Herrera, Presidenta de la Asociación de Padres de Familia, con quienes desde los primeros momentos trabajamos hombro con hombro. De manera muy especial, agradezco a la señora Sofía Mesa Méndez, Concepción García Negrete, Dulce María Torres Cantón, a la señora Carolina, a la señora Isis Torres, a la señora Xochitl Marín Centeno, que el día de hoy está fungiendo como Presidenta de Padres de Familia, quienes también desde siempre, bueno desde antes han funcionado como Presidentes de Comités de Padres de Familia. Entregaron todo por este gran proyecto. Asimismo, aquellos que formaron parte de diferentes momentos en esos grandes equipos de trabajo. Hago un reconocimiento especial para el ciudadano juventino Martínez Cruz, colaborador histórico de nuestro jardín de niños. A la profesora Sabina Centeno Raminos y al ciudadano Cirilo Aguilar Torres, expresidentes de nuestra colonia, por su valiosa gestoría ante las autoridades municipales. Así también al ciudadano licenciado Benito Tomás, David, que fue el donador de nuestro terreno para nuestro jardín. Y a cada uno de los padres de familia que han depositado en nosotras la confianza de la formación de sus hijos. A mi compañera de mil batallas, la profesora Efigenia del Pilar Chávez. A todos y cada uno de ustedes, gracias por su apoyo y confianza. Contador público, Fernando Bautista Dávila, presidente municipal constitucional, a nombre de todo este gran equipo de trabajo y de la niñez de esta gran colonia, agradezco profundamente este noble gesto de sensibilidad política. Hoy, más que nunca lo sentimos cerca de nosotros. Con usted, hoy empeñamos nuestra palabra, comprometiéndonos a seguir trabajando como hasta ahora, por la niñez de nuestro municipio. Hay mucho que realizar aún y sabemos que seguiremos contando con su valiosa ayuda. Muchas gracias y le deseo éxito en sus gestorías a favor de este noble municipio. Confío en que continuará siempre cerca de la gente. Muchas gracias. Aplausos, emotivas palabras, desde luego le gana la moción a la fundadora, directora, profesora Sandra Enríquez Martínez, de este proyecto educativo que naciera el 20 de septiembre del año 2010. A continuación, dentro del protocolo vamos a pedirle por ahí a nuestros auxiliares que le hagan llegar el micrófono, es nuestro ciudadano presidente municipal constitucional, el contador público Fernando Bautista Dávila, quien hará un mensaje a cada uno de nosotros. Fuerte los aplausos para nuestro presidente municipal. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias por la invitación de estar aquí e inaugurar esta obra que sin duda será de mucho beneficio para la colonia 5 de mayo. Yo quiero primero darle la palabra al presidente de la colonia, a la autoridad para que también nos dirija unas palabras. Gracias presidente, amigo Fernando, a todos aquí reunidos. Estoy emocionado, ¿eh? No me gana, no estoy nervioso. Buenas tardes a todos los presentes, aquí presentes. Es para mí un honor darle la bienvenida a mi amigo Fernando Bautista Dávila, presidente municipal de nuestro querido Tustepec, y al licenciado Benito Tomás David, profesor y licenciado, que a mucho le ha costado, por haber donado el terreno para el kinder y a nuestro presidente por haber hecho realidad la construcción de la escuela en la colonia 5 de mayo. Amigo presidente, este hecho es para la historia, ya te lo había comentado, ya que se le pidió un aula y nos hizo dos, muy amablemente. Amigo Fer, también aprovecho el momento, no sé si sea el momento, ¿verdad?, para informarte que todos los recursos que han llegado a esta colonia han sido entregados a todos los que fueron beneficiados. esta intervención la quería hacer para que sea público a todos mis colonos, como son láminas, cisternas, despensas, sillas de ruedas, andaderas. Esto lo digo porque se vale mencionar, o sea, lo que ha hecho nuestro presidente. y también nos apoyó a las personas con muletas, apoyos para medicinas, lámparas, muchas lámparas, pero que no ha sido suficiente, él nos pide un poco de paciencia. Son dos años que estuvo fungiendo como presidente. Hay que agradecer el buen manejo del recurso que ha hecho el... porque lo han felicitado, no lo decimos nosotros, lo han felicitado a nivel nacional. Vaya un reconocimiento de nosotros. Y también nos dio pintura. En la colonia 5 de mayo, la colonia 5 de mayo te brindó su voto de confianza, Fernando, para que Tuxtepec avance tres años más. Decidimos y decidimos bien, porque le has puesto a la muestra a muchos presidentes pasados. Disculpa que alguien me está escuchando por ahí. Gracias, amigo Fernando. Gracias, amigo Fer. Sigue siempre del lado de la gente. Muchas gracias. Gracias. Aplausos para el presidente de la colonia Ciudadano, Inocencio Fuentes. Ahora sí vamos a escuchar el mensaje de nuestro presidente municipal constitucional. Muchas gracias y buenas tardes nuevamente. Agradecerte, presidente Inocencio, gracias por recibirnos. Directora, muchas gracias por ese recibimiento a todos los maestros, los que elaboran en esta escuela. Y yo quisiera pedirle un fuerte aplauso al donador de este terreno, porque gracias a él, logramos construir la escuela. Mi reconocimiento al licenciado Benito Tomás. De veras que este gesto, las familias de la colonia 5 de mayo, nunca se les va a olvidar y siempre lo van a valorar. Y créanme que esta escuela y los niños, las nuevas generaciones, le van a estar siempre agradecidos. La verdad, pocas personas tienen esa voluntad de contribuir con su sociedad, contribuir con su pueblo, con su colonia. Pocas personas tienen ese valor de hacerlo. Por eso un doble reconocimiento para usted, porque la verdad que no es nada fácil deshacerse de un bien y más cuando vivimos en una situación tan complicada. Por eso valoro mucho lo que acaba de hacer por nuestro municipio, por nuestros estudiantes. Muchas gracias, licenciado, por ese gesto de amor hacia la ciudad. A la directora de esta institución, maestra Sandra, muchas gracias, porque sé que no fue nada fácil. Desde el 2010, nueve años luchando para poder tener una escuela, me acuerdo mucho que diferentes comités se acercaron conmigo. Algunos momentos con ganas de que le dijera que ya lo íbamos a construir y con mucha energía, con la que siempre le caracteriza a los maestros, pero sobre todo a los padres de familia que tienen un gran compromiso con la sociedad, con los estudiantes, pero sobre todo porque buscan un lugar digno para que los niños puedan recibir su educación. De veras, mi reconocimiento para cada una de las personas que acaba de nombrar, porque sé que llevan muchos años gestionando hasta que logramos en este gobierno aplicar los recursos para esta escuela. Hice un compromiso con ustedes y les dije que se les iba a cumplir. Lo dije desde el inicio de la administración, desde el año 2017, y ahora lo logramos a finales del 2018, y hoy es una realidad. Y quiero comentarles que en el gobierno pasado, muchos de mis compañeros regidores, que hoy son exregidores, muchos de ellos, hicimos varios planteamientos para poder ayudar a las escuelas. Al igual como lo hemos platicado también con los compañeros regidores en esta nueva administración, buscando estrategias para poder asignar los recursos y podamos construir aulas para que los niños, los estudiantes, tengan un lugar digno donde recibir su educación. Me da mucha tristeza cuando veo los recursos que recibe año con año el gobierno municipal, porque no hay un rubro, no hay un dinero que llegue al gobierno municipal para destinarlos a la educación. Porque dice el gobierno federal, el gobierno estatal, que es obligación del IEPO, de IUCIFED, INIFED, de construirle instalaciones a las escuelas. Y no hay dinero que llegue al gobierno municipal. Es lamentable que el gobierno municipal no tenga un rubro para ese tema. No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando vemos tantas necesidades. Tuxtepec tiene 800 escuelas, 800 escuelas de diferentes niveles escolares, con tantas necesidades, si no es pintura, si no es impermeabilización, si no son los sanitarios, un sinnúmero de necesidades. ¿Qué tenemos que hacer? Como gobierno, primero tomar las cosas con mucha responsabilidad y darle un orden de prioridad a las necesidades del pueblo de Tuxtepec. Y una de las necesidades prioritarias que tenemos que atender se llama educación. Aunque no nos llegue un recurso, tenemos que ocupar el dinero del pueblo en lo que ustedes mismos pagan de sus impuestos, del predial, del agua potable y la limpia pública y asimismo la perpetuidad, ocuparlo para estos tipos de acciones. Como gobierno, en estos tres años, vamos a buscar la forma de hacer rendir mucho el dinero. Vamos a buscar la forma de optimizar los recursos, pero sobre todo vigilar y aplicarlo con mucha responsabilidad para que el pueblo, los niños, los estudiantes, cada día sean los más beneficiados. Ya construimos dos aulas en el año dos mil dieciocho, pero veo un lugar donde hoy los niños, la escolta de la escuela, hicieron este acto cívico. Esto no puede estar así. Convoco al presidente, a los padres de familia, a los colonos, porque no nada más esta escuela es para los niños que vienen en este momento, sino es para muchas generaciones más. Presidente, quiero pedirte que convoques y te pongas de acuerdo con el encargado de los tequios, porque aquí vamos a ponerle el piso a esta parte de la esplanada de la escuela y va a ser a través del tequio. Va a ser a través del tequio. Y de una vez les voy a comentar, vamos a avanzar con la esplanada, con el piso. Posteriormente el siguiente paso va a ser para hacerle un techadito para que también tengamos un lugar para que los niños puedan hacer sus actividades. Con poco dinero vamos a hacer mucho. Presidente, directora y padres de familia, quiero que convoquen a toda la colonia. Porque el tequio, el primer requisito es que estén todos los colonos. El primer requisito del tequio es que estén los colonos. El segundo requisito, nosotros vamos a comprar el material, por ahí le voy a pedir al director de obras públicas si está por acá, Alfonso, o al regidor, para que venga un ingeniero y hagan el levantamiento, cuánto necesitamos de cemento, cuánto necesitamos de grava. Nosotros lo compramos. Pero el primer requisito es que estén los colonos, porque si no están los colonos, ¿qué creen que va a suceder? No va a haber tequio. Entonces yo quiero que estén los colonos, presidente, te voy a encargar mucho, maestros y padres de familia, convoquen a los colonos, porque si no están los colonos, no hay nada y nos llevamos al material donde la gente sí quiere que se hagan los tequios. Entonces, ese es el primer requisito. Y les voy a explicar por qué. Porque ese es el primer requisito. Les voy a explicar por qué. El gobierno municipal tiene una gran responsabilidad de cumplir el pueblo, es cierto. Pero en este gobierno hemos pedido mucho la colaboración del pueblo. Los trabajadores los domingos no pueden venir a sanear las necesidades del pueblo. Y el pueblo durmiendo o viendo la tele. Es juntos. El pueblo, el gobierno, optimizamos los recursos, compramos materiales y así como esta escuela necesita, también lo necesitan otros. Para que rinda el dinero y podamos darle a todos. Entonces, vamos a convocar al pueblo para que la mano de obra lo hagamos juntos. Que no venga el gobierno a hacer el trabajo del pueblo, que no vaya el pueblo a hacer el trabajo del gobierno, sino que juntos trabajemos y luchemos para que los niños tengan mejores instalaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a trabajar de esa manera. Les pido humildemente que nos ayuden. Tenemos voluntad, tenemos intenciones, pero solos no podemos. Necesitamos de cada uno de ustedes. Si estamos de acuerdo todos, así va a ser. Entonces, les pido que convoquen a los colonos. Vamos a poner el pisito, si así lo consideran ustedes. Vamos a poner el pisito porque no podemos, la verdad, continuar así y los niños estén haciendo sus actos cívicos en esta parte que le falta pavimento. Y la forma de cómo hacer rendir el dinero es trabajando todos juntos. ¿Estamos de acuerdo, amigos, compañeros, maestros, todos? Pues muchas gracias. ¡Bravo! Son las palabras del presidente municipal, Fernando. Culminamos con eso y damos el siguiente paso. Terminamos el segundo paso, vamos con el tercer paso. No podemos con todo junto porque hay que ayudar a todos. Gracias por su confianza. En este gobierno seguiremos trabajando para la educación de los niños. Por primera vez en el gobierno municipal vamos a tener el primer programa municipal de becas. Por primera vez en la historia porque la beca es del gobierno federal y ha sido administrado y manejado por un monto de un millón setenta y nueve mil pesos. El primer programa municipal de becas lo vamos a tener cinco mil niños por año. Cinco mil niños por año que van a recibir del apoyo del gobierno municipal. Ya va a pasar un grupo de jóvenes censando para ver quién es el que realmente debe de recibir las becas. El que menos tiene, vamos a ayudar al que menos tiene, el que tiene ganas de estudiar y que no se quede sin estudiar. Tuxtepen va a cambiar, pero va a cambiar más rápido si preparamos a los jóvenes. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.